ok este es uno el primer blog en la historia de este blog que empieza atlético porque empieza así sencillo porque hoy empiezo a entrenar a un estilo de vida nuevo por salud porque realmente lo necesito y ahora voy a encontrarme con el trainer con el personal trainer que lo van a conocer me lo recomendaron vi su trabajo nos reunimos hablamos y realmente yo sé que él me va a poner al día así que vamos allá ok aquí estamos mira con gota y no es que de alto es que yo estoy sentado y por esto se ve así mira hoy empezamos este es el personal trainer que yo digo es lo mejor de dos mundos porque gota y fitness que lo puedo buscar en facebook es nutricionista y personal trainer que te voy a hacer conmigo lo primero que vamos a estar haciendo es trabajar con lo que es la alimentación es lo más importante verdad y luego de eso vamos a estar trabajando tres veces a la semana y los otros tres días que queden porque tienes uno de descanso los vas a estar este trabajando tu solito yo estoy asustado pero voy a mí yo tengo a viviana motivando y me tienen que ver él me retó a que grabe estas cosas para que ustedes me monitoreen verdad sí porque parte de hacer esto es que no esté tan solo yo sino que también están ustedes apoyándolo a él y esto es parte de esto son ustedes van a ver los vídeos yo voy a estar subiendo y monitoreenme en las redes si me veo mejor si estoy comiendo bien toda la cosa y vamos a ir subiendo vídeos y si lo ven por ahí flaqueando lo tienen en medio en los chinos o algo y hacen memes lo que más lo que sea pero vamos a meter mano vamos a empezar ahora pero vamos a hacer todo lo que va a hacer que o las rodillas y las empresas para la derecha y ahora 12 veces yo tiene que ir ya ya termine los tres son tres se llaman ser también es los 13 de los primeros que vieron después ahora y ahora vamos para tres más tres ejercicios más dos veces cada uno tres veces vamos a tomar algo que esto está jamás pero terminamos el haber dejado hacer ejercicio y como era el carete por mucho tiempo te costó me cuesta y estoy pagando las consecuencias pero voy a mí este buen trabajo terminamos pero monitoreenme ayudenme apoyenme porque yo voy a mí voy a tomar agua y tenemos que salir con mi vida en hacer la compra para que tener los alimentos que hacen falta que voy a comer prácticamente de todo pero buenas porciones de todo esta gracias a dios este es dándole que estoy entrenando en el gimnasio del complejo donde yo vivo y llevo caminando al apartamento porque en verdad Gotay me dejó explotado pero yo sé que el sacrificio vale soy boy por ahí me ven así, ¿verdad? en verdad estoy bien explotado a darme un baño y voy a hacer, como les dije ahorita hacer compras con Vivi de lo que, ¿verdad? hace falta y todo eso voy a mí, ¡guau! estoy bien explotado ahhh